¡Buenos días Rock Camp! Bienvenidos a la Rock Camp Radio, la radio del campamento Rock Camp Y de la Escuela Rock Camp, tu escuela de rock en Madrid Soy Diego Solana y os doy la bienvenida a esta tercera edición de este podcast que se emite, como ya sabéis, en YouTube, en iVoox y en Spotify Como siempre, agradecer a los artífices de todo el mundo Rock Camp Javi, Héctor, Rafa, Aitor, Abarca, sin vosotros esto no sería posible Y en este programa también me gustaría agradecer a una persona que está detrás de las cámaras O mejor dicho, detrás del ordenador, Irene Génova, que es apodada como La Técnico Aquella persona que siempre está ayudándonos con todos los detalles técnicos de la grabación de este programa Y sin la cual, pues, tampoco sería posible Así que nada, hechos los agradecimientos, ¡comenzamos! Comenzamos nuestra sección de noticias con una gran noticia Y es que la banda mítica de Grunge, Alice in Chains Va a recibir un homenaje por parte de su ciudad, Seattle, en Estados Unidos El 1 de diciembre, haciendo un concierto homenaje Donde se unirán bandas míticas del mundo del rock Como son Metallica, Foo Fighters, Korn, Slipknot, Smashing Pumpkins Y muchos, muchos más Así que pronto, el 1 de diciembre, podremos ver un concierto muy especial emitido en streaming Para ver este homenaje a esta gran banda Creadora del mítico Man in a Box y tantos otros hits de los 90 Segunda noticia, y es que hoy vamos a hablar muchísimo de distintos premios Que se están dando en el mundo del rock Comenzamos con la celebración de los Latin Grammy Y es que recientemente ha sido la ceremonia de celebración de estos premios Con cuatro premios nada más, dedicados al mundo del rock Pero bueno, más vale poco y bueno que mucho y malo, ¿no? Como quien puede decir El primer premio se lo lleva la banda de rock o rap metal mexicano Molotov Y es que se han llevado el premio a Mejor Álbum de Rock Por la edición de su disco en directo Tocando íntegramente un disco mítico suyo del año 1998 Donde jugarán las niñas desde el Palacio de Deportes de México Un disco que, a título personal, pues me marcó mucho en la infancia Y fue de las primeras bandas de rock yo creo que escuché Junto a CDC y bueno, y Fito y muchas bandas nacionales Así que enhorabuena Molotov Por ese Grammy latino que se llevan La mejor canción de rock se la lleva Mon Laferte Por su tema Beautiful Y el gran ganador del rock este año en los Latin Grammy Ha sido el señor Fito Paez Porque se ha llevado el premio a Mejor Álbum y Mejor Canción Pop Rock Que no es lo mismo que Álbum de Rock ni Canción de Rock El álbum se llama La Conquista del Espacio Y la canción es La Canción de las Bestias Así que enhorabuena Fito Paez por ese doble premio Por esos dos Grammys latinos que te los mereces Porque eres un auténtico crack Seguimos con más noticias de rock Una gran noticia reconfirmada La gira de los extremeños Extremoduro La banda de rock liderada por Robe y Wojo Creadora de todos los hits que hemos escuchado del rock español En los últimos 20 años Volverá el próximo 14 de mayo Exclusivamente para celebrar el cumpleaños de este presentador Esta humilde persona que presenta este programa En Valencia Y bueno, una gira que se extenderá a lo largo de todo el verano O casi todo el verano Donde cabe resaltar cuatro fechas En el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Bacia Madrid En la Comunidad de Madrid Y bueno, que esperamos con ilusión Esa vuelta de los conciertos tras un año de parón Que ya cada uno, no sé vosotros Pero yo desde luego estoy esperando que vuelvan Como agua de mayo Seguimos con más premios Y es que se han anunciado Los nuevos miembros que entran en este 2020 Al Rock and Roll Hall of Fame Ese grupo de personas Vamos, de artistas Que entran en una asociación Donde se conmemora a las grandes bandas Del mundo del rock and roll Y en general de la música Porque ya ha derivado Ha derivado muchísimo en los últimos años Así que vamos a felicitar Uno a uno Quiero oír desde vuestras casas Un hurra por Depeche Mode The Doobie Brothers Whitney Houston Nine Inch Nails The Notorious B.I.G. Y T-Rex Cabe resaltar, por desgracia Que un año más Judas Priest La banda de heavy metal de Birmingham Pionera en sus años No ha vuelto a entrar Ha vuelto a no entrar, vaya En el Rock and Roll Hall of Fame Y es una pena Porque desde luego es una banda Mítica y un pilar fundamental Dentro del mundo del rock Y dentro del mundo del heavy metal Así que esperamos Que si 2020 no ha sido un buen año Pues bueno Que 2021 sea un gran año Para Judas Priest Que además Si mal no recuerdo Este año también Se les ha cancelado una gira Teloneando a Osio No dan para disgustos Los pobres En fin Terminamos la sección de noticias Con los próximos discos Que se vienen en el mundo del rock Empezamos con Billy Joe Armstrong Cantante de Green Day Que va a lanzar No Fan Mondays El próximo 27 de noviembre Un día después de la emisión De este programa Al igual que Smashing Pumpkins De quien hemos hablado antes Que lanzarán Thier El próximo 27 de noviembre También Muchas ganas De escuchar El regreso de Billy Corgan Y los suyos Arctic Monkeys La banda puntera Del mundo del indie rock Va a lanzar un disco en directo Live at the Royal Albert Hall El mítico teatro de Londres Vamos Una pasada de recinto Yo tuve la suerte De ver al señor Eric Clapton Ahí hace 4 o 5 años Y os puedo asegurar Que es un lugar Maravilloso A la par que mítico Así que el 4 de diciembre Estaremos atentos A ese directo De Alex Turner Y los suyos Cuarto disco Que se viene El señor Paul McCartney A quien no me voy a molestar En introducir Lanzará McCartney 3 La tercera edición De sus discos homónimos Que ya empezó En 1970 El próximo 11 de diciembre Y terminamos Con dos lanzamientos Nacionales El primero La reedición De basado En hechos reales De Rulo Y la contrabanda Que contará Con colaboraciones De Cuchi De Marea Coquemaya Y Andrés Suárez Y finalmente Los cigarros Que editan Un directo En el Circo Price De Madrid Titulado ¿Qué demonios hago yo aquí? Con colaboraciones De la talla De Fito Leiva Carlos Raya Bueno Y muchísimos más Históricos Del mundo Del rock español Así que muchísimas ganas De ver ese directo De Los cigarros Que ya vemos Que se consolidan Cada vez más Como la banda puntera Del rock and roll Más puro En España Así que nada Terminamos la sección De noticias Y vamos ahora Con la entrevista Nuestra invitada De hoy Es exacampada De Rock Camp Pero aún más importante Yo creo que es mencionar Que es la directora Del festival Fogo Rock Un festival De música rock Como su propio nombre indica En Aillón En Segovia Damos la bienvenida Con un fuerte aplauso Desde casa A Irene Romero Hola Irene ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Qué tal? Muy bien Bueno Oye Muchísimas gracias Por pasarte por aquí El tercer programa De Rock Camp A hablar de tu festival Que bueno Que es un festival Que ya hemos visto Que tiene Que está muy asociado Con Rock Camp Y con toda la familia Rock Camp Y encima que tú Pues bueno Como exacampada que eres También nos apetece Hablar mucho De tu pasado Y de cómo Rock Camp Ha podido influir A la hora de crear Fogo Rock Pero bueno Vayamos paso a paso La primera pregunta Es obligada Vienes de un pueblo De Segovia Que es Aillon Si no me equivoco Y ahí decidís montar Un festival De música Que dura uno o dos días Si no me equivoco Correcto Y traéis artistas Pues de la talla De Rulo y la Contrabanda Habéis traído a Porretas Habéis traído Bueno La primera línea Del Rock Español ¿Cómo surge esta idea? Bueno La verdad Es que es curioso Porque bueno En este caso Somos dos personas Organizándolo Y bueno Siempre lo organizábamos A finales de julio Siempre había un evento En nuestro pueblo A nivel Que lo organizaba Una asociación De allí Y había un evento musical El viernes De ese fin de semana Y hasta hace Unos años Se dejó de hacer Ese evento musical Que reunía Muchísima gente De la comarca Y decidimos Encaminarnos Y rellevar a cabo Un proyecto musical Ese día La idea surgió De mi compañero Y me plasmó Un poco El proyecto No solo A nivel musical Sino También A nivel comarcal El poder Fomentar El desarrollo rural De toda la comarca Del nordeste Y me ha parecido Maravilloso Y bueno Intentamos desarrollar Un proyecto muy chulo Ponerle nombre Y aquí estamos Qué guay Tu compañero Que además Me contabas Es familiar tuyo O sea Que está todo ahí Vinculado a la familia Y tal Qué guay Oye Y lo que hemos visto Además Es que año tras año El festival Ha crecido exponencialmente O sea Yo que os he seguido No sé si Desde la primera Segunda edición Veo que El festival Cada año Traéis un cartel Muchísimo más fuerte Que el año anterior Cuéntanos un poco Pues la historia De cómo ha sido Este crecimiento Y cómo lo habéis gestionado Vosotros desde dentro Qué retos habéis tenido Hablanos un poco De los entresijos Del crecimiento Del Fuego Rock Bueno ya desde Desde un primer momento Queríamos hacer Un evento Bastante importante El poder darle A la provincia De Segovia Incluso a toda la comarca Incluso Soria Guadalajara Que también Se incluyen En esa zona Que nosotros Consideramos rural O comarcal Darle un evento Importante Entonces ya Desde el primer año Dijimos Tenemos que traer A los mejores Y a ver Cómo lo podemos hacer Entonces intentamos Conseguir un apoyo Pues desde toda la comarca Y también a nivel Instituciones Y empresas Desde a nivel nacional Como a nivel comarcal Y bueno Eso fue bastante complicado Muchísimo trabajo Sobre todo Nosotros dos Solos Que intentamos Bueno al final Conseguimos el apoyo También de una compañera Que ahora mismo Sigue con nosotros Y O sea Perdona que te interrumpa Sois solo tres ¿No? Montando un festival entero Sí bueno Nosotros dos somos Los promotores Ella está contratada Trabajando con nosotros Pero sí Nosotros A niveles generales Hacemos un poco todo Y ella se encarga De diseño Redes sociales Un poco la imagen Del evento Y Y nada El proyecto Poco a poco Ha ido creciendo Y desde el primer año También Yo creo que ha sido Muy importante La implicación De todos los pueblos De la comarca Que todo el mundo Se ha sumado A participar En él Y para que Se siga Haciendo Y que el evento Sea importante Que todo el mundo Quiera ir Quiera ir No solo De Madrid De toda España Bueno De todas partes Por así decirlo Qué guay Qué bien Oye Qué guay Que un proyecto Salga de De esa ilusión Que sea más allá Evidentemente Que hay fines lucrativos Pero jolín Que haya un motivo Detrás Y que sea un motivo Tan bonito Como fomentar La cultura Dentro del mundo rural Que siempre parece Que todo el circuito De conciertos Se limita a Madrid Y Barcelona Y festivales contados En la costa Que parece que Si no tienes playa No puedes montar Un festival de éxito Cierto Y jolín Pues me parece Me parece una idea Fantástica Aquí te voy a pedir Un poco Que te tires el pisto ¿Hasta dónde ves Que puede llegar El Fogorock O hasta dónde Querrías que llegara? Bueno Sería maravilloso Que se convirtiera En un evento Bastante grande Pero no sé Si hasta ahora Está Bueno Y más con la situación En la que estamos Ahora mismo Que creemos Que sea lo mejor Y entonces Hemos pensado Que quizás Nuestra comarca Necesite algo grande Pero igual No tan grande Entonces Si que queremos seguir Y que el proyecto Dure todos los años Que sean posibles Pero No llegarlo Llevarlo Hacia lo más grande Hacia el evento Más grande A nivel nacional ¿No? Seguir un poco En los niveles Hasta en los que estamos Ahora mismo Si O sea que Que se va a mantener Como un festival De fin de semana Tampoco Grandes Escenarios Con megaproducciones Ni nada así ¿No? Un festival Pues para la familia Casi ¿No? Prácticamente Sí Un festival Medio Tampoco De gran formato Quizás en el tiempo Si que se pueda llegar A alargar No solo un evento De dos días Quizás una semana Si llegara Llegar a ser posible ¿No? Pero Pero en magnitudes Creemos que además Que además la comarca Pues tiene las capacidades Que tiene Y sería Quizás sobrepasar Los límites De llegar a hacer Un evento Tan grande Ajá Y oye Y alguna En la carta A los reyes magos De bandas A quien traer A quien tenéis Bueno Hay muchas Puedes decir No quiero poneros En ningún compromiso Con ninguna gente Ni nada Bueno Tenemos en mente Un montón De bandas A nivel nacional Hasta el momento Podemos Ya llegará ¿No? La posibilidad De pensar En proyectos Internacionales Que sería muy chulo Pero no sé En la línea En la que hemos seguido Grupos emergentes No sé Tengo que decir Nombres Si quieres Sí Ábrete Lo que tú quieras Puedes decir Oye Puedes decir Desde Fito y Fiti Paldis Hasta la banda De tu primo Paco O sea que Aquí La lista es Oye ¿Qué te molaría Que tendría El cártel Perfecto Del Fogorrock El cártel Perfecto Yo creo Que Que el cártel Perfecto Ya lo tiene Normalmente Que Tampoco hace falta Pasarse Pero sí Me encantaría Poder tener A Fito Por ejemplo O a Extremo Duro Sería Sería maravilloso Apuntando Apuntando fuerte Dí que sí Dí que sí A nosotros también Nos encantaría Que tuvieras A Fito Y a Extremo Duro Y que nos Invitases Al backstage Con ellos Bueno Oye Irene Me parece súper interesante Entrevistarte Hoy día 23 de noviembre De 2020 Que estamos en el año Quizá más complicado De los últimos 150 años Para la música Ni siquiera Durante el periodo De las guerras mundiales La música paró Y se quedó en silencio Durante tanto tiempo Como se ha quedado Con esta pandemia Yo quiero preguntarte Cómo ha afectado Evidentemente Más allá de la cancelación Cómo se ha afectado Pues anímicamente Y personalmente Y profesionalmente Esta cancelación Y cómo afrontáis El 2021 Que parece ser Viene con buenas Buenas Proyecciones Buenas previsiones Que si la llegada De la vacuna Que si Live Nation Como comentamos ya En el programa 2 Diciendo que Que los conciertos Van a volver en mayo ¿Cómo lo lleváis todo? Un poco Pues bueno Para nosotros Quizás No fue una cancelación Para nuestro parecer Sí que hubo Pues ese proceso Necesario Porque el evento No se iba a llevar a cabo Pero hicimos Un evento alternativo Incluso más vinculado A la idea A la idea De proyecto que teníamos A nivel Pues eso Comarcal No solo En el pueblo En el que se desarrolla Al festival Sino de todos Los pueblos de la comarca Y realizamos Un ciclo de conciertos Bastante interesante Por todos los pueblos De que se quisieron sumar Y fueron Cerca de 20 conciertos Durante todo el verano Que para nosotros Ha sido un festival Al final Y este año Pues sí Esperemos Y la verdad Es que lo vemos Con buenos ojos De que Quizás un evento Como el que estábamos Haciendo hasta ahora Pues no se pueda llevar a cabo Pero un evento Adaptado De grandes magnitudes Como Bueno De mayor formato Como el que hemos hecho Este verano Sí Sin lugar a dudas Qué guay Qué bien que encontréis soluciones Porque la verdad Que ha sido Un verano un poco frío ¿No? Sin conciertos Y sin festivales Y apetece ya Que vuelva Que vuelva la música En directo Bueno Irene La última pregunta Que tengo Yo por lo menos Luego hay algunos Acampados Y seguidores del campamento Que tienen más preguntas Sobre el festival Pero la última pregunta Que tengo Es obligada Y es Bueno Me gustaría que nos hablaras Un poco de esta colaboración Que ha surgido Ahora recientemente Entre Fogorock y Rock Camp Que nos hables un poco Pues de qué es exactamente Y de qué tenemos que hacer Para ser partícipes De ella Y demás Bueno A nivel personal Siempre Siempre Desde que comencé El proyecto de Fogorock Siempre he querido Vincularlo a Rock Camp Me ha parecido como Una colaboración Muy unida ¿No? Que muy Con muchas sinergias Y Y bueno Este año Pensé que Que la idea De que hiciéramos Un concurso Porque bueno El proyecto Que acabamos de comenzar Ahora en noviembre Es la realización De un concurso De bandas Podía ser muy Muy interesante La colaboración Con Rock Camp Entonces bueno Me puse en contacto Con ellos Y Y bueno Me abrieron Me abristeis Por así decirlo No, no Te abrieron Yo no formo parte Del equipo de Rock Camp A este nivel Yo soy un mero locutor Me abrieron los brazos Y dijeron Para adelante ¿No? Que Que bonito Que una ex acampada Haga este proyecto Y quiera colaborar Y bueno Hasta el momento Siguen las inscripciones Del concurso Abiertas Y eso es un poco La idea también De colaboración Con ellos Porque Exactamente Detállanos el concurso En que consiste Y demás Bueno El concurso se llama El bandazo Fuego Rockero Y la idea Es realizar Un Bueno Un evento virtual Y parte del evento Presencial A partir de Quizás Enero Comenzaría la parte virtual En la que los grupos Seleccionados Que ahora Están procesándose Las inscripciones Podrían Colgar sus vídeos A través de una plataforma Que facilitaríamos Y se realizaría Parte de una votación Del público Y parte de un jurado Y bueno Y luego la parte presencial Es La idea es hacerla Como a partir de mayo Junio También dependiendo Como estén las circunstancias En diferentes Como comentaba antes Localidades De toda la comarca Del nordeste Soria Guadalajara Bueno Esa es un poco La idea del concurso Y los ganadores Obtendrían pues el premio De poder Tocar en el festival Como tal De Fuego Rock Una compensación económica Y Una de las colaboraciones Con Rock Camp Es que También podrán tocar En el campamento Que guay Que guay Tocar en el campamento Que es Y lo digo Por experiencia propia Una de las mejores experiencias Que puede vivir uno Así que nada Este programa Se emite este jueves Día 26 Si no me equivoco El concurso Hasta donde yo Se acaba el 27 Día viernes Entonces Tenéis que ir corriendo A inscribiros ya Al concurso Del Fuego Rock Para Para poder optar A estas maravillosas Oportunidades Y a estos maravillosos premios Que nos brindan Irene y compañía Vamos a hablar un poquito De Rock Camp Vamos a hablar un poquito De tu pasado Como acampada Cuéntame un poco Pues bueno Que años viniste Que recuerdas Anécdotas Curiosidades Yo sé que tocas la guitarra Me han dicho que la tocas muy bien Yo no te he visto tocar Pero bueno Me fío de la palabra De mis superiores En este caso Y nada Cuéntame un poco En plan Eso Tu experiencia con Rock Camp Tu Qué significa Rock Camp Para ti Aquí estamos todos Hablando siempre de lo mismo Bueno Yo vine Bueno Estuve yendo al campamento Rock Camp Durante cuatro años Si no me equivoco Empecé No me acuerdo Cuántos años tendría Igual Diez años O un poco más Y nada Fue una idea Que bueno Cuando llegué El primer año Flipaba Con lo que tenía Adelante ¿No? Era Mi pueblo Era la chiquilla Que le gustaba La música rock Muy poca gente De mi edad Le gustaba Lo mismo que a mí ¿No? Y bueno Allí era como Un mundo maravilloso En el que podías Hacer lo que te gustaba Y bueno Seguí yendo Dije Tengo que seguir Viniendo todos los veranos Aquí Porque estaba muy a gusto La gente era Super Bueno Maravilloso ¿No? En todos los sentidos A nivel musical Y a nivel personal Con todos los acompañados Y monitores Y yo creo que Ha sido uno de los focos También El poder encaminarme En un proyecto Como Fuego Rock Y bueno Sigo tocando Actualmente Ahora estoy Más orientada A la acústica He montado Un pequeño Duo acústico Que tocamos De vez en cuando Con una compañera Del pueblo Ah que guay ¿Tenéis un nombre O algo así Para seguiros? Nos llamamos AIDUO Es más un grupo De versiones Hemos tocado En el ciclo De conciertos De Fuego Rock También Y bueno Haciéndolo todo Ahí Como un pulpo No organizo esto Pero a la vez Estoy tocando Te imagino Tocando una canción Y mientras tanto Haciendo La lista de pedidos Que hay que hacer Para el siguiente Diciendo a la gente Oye esto Esto está fallando Diciéndole No oye Que no Que esa Esa barra De Coca-Cola Va para el otro lado Si un poco así A ver Es la verdad Que guay Que guay Oye Pues sí La verdad Es que Ya lo estuvimos Hablando con Vic Manolo El capítulo pasado De lo que ha sido Rock Camp Para todos nosotros Pero nos encanta Ver como Pues eso Sigues vinculando Rock Camp A tu vida profesional Que el legado Del campamento Siga Que se expanda Y nada Muchísimas gracias Por ello Vamos a pasar Un poco Las preguntas De los acampados O de nuestros seguidores Vaya Tenemos dos preguntas Para ti La pregunta Nos la hace Quique Que estuvo De monitor El año pasado Con nosotros Y nos pregunta ¿Cuándo crees Que volverán Los conciertos Como en el pre-COVID? Pues hablábamos Antes de la De la El anuncio De Live Nation Y demás Pero bueno Yo creo que Está bien pedirte Tu opinión personal En ese sentido Bueno Yo Yo pienso que Bueno Los conciertos En cuanto La cosa esté Un poco mejor Incluso empiecen a vacunar Pues van a empezar A crecer un poco De formato ¿No? Volveremos un poco A ver Lo que era antes Aunque tal y como Lo veíamos antes Puede ser que A finales Del año que viene O un poco Centrándonos ya En 2022 Pero Pero bueno Yo creo que la música Va a seguir sonando Y aunque no sea Bailando Si no se puede Será sentados Y la disfrutaremos Igual Hablábamos en el programa Pasado también Perdona que siempre Haga referencias Pero de un grupo Que se llama The Flaming Lips Que habían hecho Un concierto en Canadá Si no me equivoco Todos metidos En bolas de plástico Gigantes Entonces Soluciones para bailar Hay Otra cosa es que Es que no Insistamos Para ponerlas Nos pregunta Iker Huete ¿Por qué se organiza El festival en concreto En Aiyon? Y dice Posdata Soy de Noviales Montejo De Tiermes Que no sé dónde está Eso exactamente Pero bueno Sí, eso está Bueno, muy cerca De Aiyon La zona de Soria Y nada Qué bien que alguien De Noviales Montejo Se escriba Pues sí, pues sí Aquí ya sabéis Que Rock Camp Abarca todo El panorama nacional E incluso internacional En algunas ocasiones Para la próxima Haremos algo En Noviales también Qué guay Bueno, ¿me puedes repetir La pregunta? Sí, sí, no te preocupes Que por qué se celebra El festival en Aiyon Ah, sí Bueno Ambos organizadores Somos de allí Y bueno Aiyon junto con Riaza Son de los pueblos cercanos Un poco de la comarca Más grandes Un poco los Sí, bueno Los pueblos más Más grandes Un poco más de la comarca Y claro A nosotros por facilidad También a nivel organizativo Y por contacto Con la gente de allí Ayuntamiento Instituciones Nos era más Más sencillo Organizarlo allí Bueno, había un espacio También no se podía organizar Y eso es muy importante El tener un espacio Con disponibilidad No solo Que sea un espacio grande Sino el poder Enchufar Todos los Aparatos Que hacen falta Para llegar A realizarlo Y bueno Y bueno También a nivel Alojamiento Que hay que tener Un montón De cosas en cuenta Para que se pueda Llegar a realizar Un festival Pues pensábamos Que Aiyon Podía ser una buena idea Y bueno Nosotros somos de allí Y nos era como más sencillo El poder Y el espacio ¿Y el espacio Donde lo organizáis Exactamente Cómo es Ese espacio O qué es Es un campo de fútbol Es un campo de fútbol La clásica Del campo de fútbol Sí, la clásica La clásica Pero bueno Nos daba los servicios Necesarios Para poder Llevarlo a cabo Y estaba disponible Para realizarlo Y bueno Ya llegó Al llegar Al momento En el que tengamos Que ampliarnos Porque ahí No entremos todos Bueno oye Si Aiyon Se tiene que hacer Un poco más grande Y hacer el esfuerzo Pues oye Que lo hagan Que es por El bien de la música Bueno Irene Te vamos a hacer Una pregunta Que le hacemos A todos nuestros invitados Y que mantenemos Un Excel Bastante bien medido Para hacer como Una pequeña competición A final de año Y ver quién es Quién es el invitado ganador Es una pregunta Muy sencilla Pero cuya respuesta Nadie nos ha sabido dar La respuesta exacta Y es ¿A cuántos conciertos ha sido? Madre mía Es una pregunta Un tanto Complicada Una Bueno Hago así un poco Bingo A ver A ver que Sí, claro Que me sale Igual a cierto Diciendo que quizás El primero fue Cuando tenía 14 años Y ahora tengo 22 Igual 50 50 conciertos Bueno Oye Está bien Ojolín Está bien Además Es muy interesante Preguntártelo a ti Que precisamente Que eres de Segovia Que pues desgraciadamente Los ciclos de conciertos Las giras y demás No pasan tanto por ahí Pues es interesante Preguntártelo a ti Mucho más que a una persona De Madrid Que pues que tenemos Conciertos prácticamente A diario Es una cosa buena De la pandemia Que nos ha nivelado A Segovia y Madrid A nivel de conciertos Así que bueno Oye pues muchas gracias Me gustaría despedir Esta entrevista Como hacemos con todos Con alguna recomendación musical Que nos quisieras hacer Algo que has estado Escuchando recientemente O tu banda favorita Ya nos ha recomendado Tu banda Lo que quieras Bueno La verdad Me ha pillado un poco De sorpresa Porque siempre que me preguntan Estas cosas Me es muy complicado Elegir a uno ¿No? Suele pasar Suele pasar Pues Bueno Yo actualmente Estoy escuchando Más indie quizás Que rock Que entonces Me cueste un poco más Pero La verdad No lo estáis viendo Pero Irene está frunciendo El ceño ahora mismo Porque le está costando Encontrar una banda Que escoger Me está costando mucho ¿Tú artista favorito? Si no Es que no tengo Artista favorito Me gustan Venga Seguro que algo te sale No de verdad Bueno Tengo una canción favorita Sí Tengo Bueno Y desde que fueron A rockcamp Así que es verdad Que esto es curioso De la moda Hay un fuego Me parece La canción más Más bonita Qué bien Una canción Rockcampera ¿Tú les viste en rockcamp A la moda? Qué guay Qué guay De Sotolengo Al WeThink Center De Madrid Con ellos despedimos Esta maravillosa entrevista A Irene Irene muchísimas gracias Seguiremos de cerca Tus proyectos Tanto el Fuego Rock Como tu propia banda Y nada Os dejamos ahora Con el tiempo libre Atención Que al momento Os habla Laura Comienza El tiempo libre Repito Comienza El tiempo libre Comenzamos Con nuestro tiempo libre Muchas gracias Laura Sindin Por darnos esa introducción Y como siempre Vamos a comenzar Con las recomendaciones Del pollo Hoy os vengo a recomendar A Nothing But Thieves Un grupo de indie rock Inglés Que acaba de sacar Nuevo disco Y que son una pasada Mi descubrimiento Del año Probablemente Y bueno Un pelotazo De rock También son muy sensibles Pero ese punto indie Y como garajero Que mola mogollón Os recomiendo un montón A Nothing But Thieves Mi segunda recomendación Va para Metallica Y su documental No Perdón Some Kind Of Monster Ya estaba pensando yo En Nothing Else Matters Y no No Some Kind Of Monster Que es su documental Del Saint Anger Aquel disco Bueno Bastante polémico De la banda De San Francisco Pero que Bueno Todo el documental Nos muestra Los entresijos Las discusiones Los problemas Por los que pasó La banda liderada Por James Hetfield Y os lo recomiendo Un montón Si queréis saber más Sobre cómo se hizo Ese disco Y mi última recomendación Va para un libro Que sé Que aquí los fans Del pollo Leéis bastante poquito Y es que el libro De Rockonomics Es un libro Que compara El comportamiento Del mundo De la música Con el comportamiento De la economía global Está escrito Por el antiguo Asesor económico De Obama Y bueno Pues se entiende Muy fácilmente Y se aprende Un montón Sobre música Así que ahí tenéis Mis recomendaciones De esta semana Y vamos ahora Con las recomendaciones Vuestras Y empezamos Con Marcos GR Que nos recomienda La canción Old Man De Black Pumas Un grupo Con mucho groove Mucho funk Mucho buen rollo Muy bien Marcos Muy bien Por escuchar Este tipo de música Tienes aquí El pollo premio De la semana Porque la verdad Que ha sido Una grandísima recomendación Y un gran descubrimiento Speak and learn Spanish No sé quién eres Pero me parece Muy bien Que la gente Hable y aprenda español Que hay más de uno Por aquí Que no sabe Muy bien Hablar español Nos recomienda El primer disco Homónimo De la banda Revoluta Un disco Pues un poco De pop rock Así Bastante tranquilito Que está muy bien Así que Dadle todos Una escucha A esa banda Que acaba de empezar Y que apunta Muy buenas maneras Y finalizamos Con la recomendación De Claudia De Suara Que nos recomienda Al grupo 7 de Picas Un grupo Un poco más Más calmadito Más en la onda Del pop Acustiquito Para aquellos Que os gusta Taburete Que sé que sois muchos Pues ahí tenéis Al grupo 7 de Picas Para escuchar Y para disfrutar De su música Vamos ahora Con nuestra sección Favorita De datos curiosos Y vamos ahora Con cosas Y es que El concierto Más multitudinario Antes vamos a hablar Vamos a hablar Del concierto Celebrado A la profundidad Más bestia Jamás realizado La banda canadiense Shaft Bottom Boys Tienen el récord Del concierto A mayor profundidad Casi 1900 metros De profundidad Casi 2 kilómetros De profundidad En una mina Algo bueno Insólito ¿No? Realmente Si lo pensamos Por eso es un récord Y vamos con sus Antagónicos La banda alemana Reigenzel O como se pronuncie Tiene el récord Al concierto A la mayor altura En la cima Del monte Acotango A la friolera De 6000 metros De altura Es decir El ser humano Es capaz De dar conciertos En un rango De 8 kilómetros De altitud Y terminamos Como siempre Con la mejor sección Jamás creada Aprende de esto Ana Rosa Porque viene La pregunta Al pollo Y digo pregunta Porque esta semana Solo hay una En la que hay que hacer Muchísimo hincapié Y es que Abaibo nos pregunta ¿Bruchal Bachel? Claro Entonces uno Cuando escucha Las palabras Bruchal Bachel Pues dice Abaiba Tienes un problema Hablando ¿No? Pero claro He estado investigando En mis libros de historia En mis libros De termofísica nuclear Y en mi colección De los libros de Teo Y he podido ver Que Bruchal Bachel No es más que Una mala pronunciación De las dos palabras Inglesas Brutal Battle Y claro Entendemos Brutal Battle Como una batalla brutal ¿No? Un conflicto brutal Entre dos personas O entre varias personas ¿No? Una batalla Entre varias personas Entre dos personas Sería solo una pelea Pero yo he querido Ir más allá Y digo Un segundo Y si realmente Y si realmente quería decir Bruchal Bachel Y claro Bruchal no he sabido Muy bien lo que es O sea Suena un poco a brocha ¿No? Si lo pensamos Brucha a brocha La brocha con la que pintamos Y Bachel Pues evidentemente Nos recuerda a un bache ¿No? Pues lo típico Que estás de camino A Rock Camp Pillas un bache Y se cae el coche Y tiene que venir La Guardia Civil ¿No? Pues un bachel Pues lo típico que pasa Entonces Claro Una brocha en un bache Es un bache Que es la brocha final A un viaje Algo muy malo A Boiba Estás bien Estás bien Yo quiero saber Si estás bien Porque veo Veo que tienes Muchos baches Y que brochas Esos baches Que los pintas No Aquí abogamos Por no más baches Si a las carreteras Planitas Que no Que no Que no Que no Rebotan Que no Que no hacen el coche vibrar Que podemos ir escuchando Nuestro último disco de Maluma Felices Tranquilos en el coche No Nadie aquí escucha Maluma Porque esto es una radio de rock Aquí solo escuchamos Caníbal Corpse Narices Bueno El caso Que brucha el bachel No brucha el bachel Si que brucha el planitud Así que nada Esto ha sido el fin De nuestra sección del pollo De nuestro tercer programa De la Rock Camp Radio La radio de la Escuela Rock Camp Y el campamento Rock Camp Y como siempre Muchas gracias a todos Por vuestras aportaciones Y de las redes sociales De rockcamp Arroba Escuela Rock Camp Y arroba Rock Camp Es Mandadnos recomendaciones Sugerencias Cualquier pregunta existencial Que tengáis Y nada Un saludo Y hasta pollo ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.